Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy veremos outfits con botas largas, espero les gusten y se queden hasta el final. Puedes combinar un par de botas largas con cualquier prenda, como vestidos, faldas, pantalones y blusas. Si estás en la temporada de otoño-invierno, puedes armar un outfit con una blusa, unos pantalones y un par de botas largas. Por otro lado, puedes usar un vestido corto, un abrigo largo y unas botas altas. Al usar un look con botas largas, puedes lucir a la moda y a la vez cómoda. Puedes encontrar botas altas en diferentes materiales, texturas y colores como negras, gris, rojas y marrón. Si las botas negras te parecen muy comunes y aburridas, puedes optar por unas color rojo para darle un toque espectacular y diferente a tu outfit. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, muchas gracias por ver el video hasta el final. Un abrazo a todas. ¡Chao!